La isla de Chiloé es un lugar lleno de costumbres, magia y mitología, por lo que Dalcaüe no es la excepción. Esta imagen reconocida es algo que se ha ido desvaneciendo en el tiempo, pero aún así no pierde interés. Es necesario entender el comienzo de la historia para comprender todo el recorrido vivido por sus habitantes hasta lo que se conoce en la actualidad. Con una mixticidad indígena española, partiendo por su nombre proveniente del Mapudungún, Dalcaüe, significa lugar de Dalcas. La Dalca es una embarcación de tres tablones que usaban originalmente los chonos y cuyo uso se difundió a todas las culturas del archipiélago, incluyendo la española. Ya desde esas épocas es posible observar la importancia de la costumbre maderera, siendo base de la cultura de la isla. Desde los instrumentos de trabajo hasta la arquitectura se han visto envueltos por este oficio. Los paisajes rurales isleños son de una belleza natural deslumbrante, donde hallamos pequeños poblados cuya arquitectura tradicional en madera, caracterizada entre otras cosas por el uso extensivo de la tejuela de Alerce, constituye una ineludible y poderosa singularidad identitaria. La tejuela la aprendí por iniciativa, porque acá necesitaba hacer tejuela para hacer la casa, techarla y tinglarla y hacer toda la madera. Y también a construir, porque yo esta casa la he construido solo. Yo hacía en el día 800 tejuelas. Esa era mi tarea, hacer 800 tejuelas. Hice muchas tejuelas para vender, muchas, muchos miles de tejuelas. Sus iglesias, los palafitos y recubrimientos en madera también son algo que se destacan a lo largo del tiempo. Otra costumbre directamente relacionada al recurso natural de la madera fue la tradicional minga de tiradura de casa chilota, donde se traslada una casa de una zona de la isla a otra a través de los canales. Esta costumbre se caracteriza por ser realizada por amigos y familiares, donde la recompensa es una comida a modo de celebración, tal como relata una habitante de Dalcagua. En esos años se usaban mingas de tablas, medanes de tablas, si el que quería hacer una casa se le ayudaba. Se hacían medanes de plata para ayudar a la gente y de papas también. La fiesta se hacía de noche y venía todo el vecindario. Se ayudaban mucho los vecinos, eran solidarios. Siguiendo esta línea, la madera también fue parte de la subsistencia de los hogares. Desde la construcción de este, pasando por la calefacción y la cocinería, en donde podemos destacar la cocina leña, típica de la zona sur, que guarda relación con el originario fogón en torno al cual se reunían las familias y que más adelante se convirtió en costumbre. Lo anterior no se debe dejar de lado, ya que la cultura gastronómica de Chiloé es de sus rasgos más característicos e identitarios. Platillos como el curanto en hoyo, el chapalele o los cocimientos tienen la particularidad de realizarse con motivos de reunión y o celebración, dado su largo proceso de preparación. El curanto en hoyo es de las preparaciones más atractivas de la zona, dada la singularidad de su elaboración, requiriendo a muchas personas, tanto para los preparativos como hacer el hoyo, buscar leña y piedra y hojas de pangue, como para aquellos que se ocupan de los alimentos que irán dentro de esta preparación, tales como el chapalele, el milcao y las carnes y mariscos. Cabe destacar también la riqueza y diversidad de la fauna marina, que otorga toques más identitarios a las preparaciones gastronómicas chilotas. Otro elemento importante para resaltar es la artesanía local. La artesanía chilota en fibra vegetal es un oficio tradicional que nace y se enmarca como parte del desarrollo, apropiación y adaptación histórica de los habitantes de la isla de Chiloé con su entorno. Los objetos que se producen mediante esta actividad, como canastos, canastas, utensilios, entre otros, entran a fortalecer y apoyar aspectos vinculados con el desarrollo cotidiano de los habitantes en su medio ambiente, ya que estos objetos se elaboran pensando en cómo la funcionalidad que aportan puede ayudar a ejecutar o ejercer las labores que ancestralmente se han llevado a cabo en los entornos de origen, en este caso caracterizados por su ruralidad. Esta artesanía es una práctica que se transmite de generación en generación y que contiene un sinnúmero de conocimientos asociados a técnicas artesanales que en sí representan un universo de manejo tecnológico. Este universo tecnológico se complementa con distintas áreas, posicionando así a esta artesanía como un patrimonio integral en el cual confluyen saberes sintetizados a través del hacer de los cultores, sean comunidades o personas. Rodolfo Urbina Bustos, en su escrito Los Pueblos de Chiloé para la revista Chiloé, comenta que las familias campesinas subsistieron a través de estrategias reconocibles en prácticas indígenas usando el bordemar para la recolección de mariscos y empleando herramientas de trabajo agrícolas arcaicas como la luma y el gualato en sus siembras de papa, trigo y arvejas. Estas prácticas de la vida económica y social de la población rural chilota le permitieron reproducirse aprovechando los recursos naturales en forma estacional y combinadas con un uso intensivo de las riquezas forestales existentes en la región. Siendo esas las costumbres más reconocibles de Chiloé, no se pueden dejar de lado las religiosas, ya que desde la llegada de los jesuitas y la instauración de las iglesias como centro reconocible de cada sector, la importancia de estas para los isleños comienza a ser mayor. A partir de esto nacen festividades como la fiesta de San Juan u otras costumbres como los cantos religiosos que hasta el día de hoy son acompañados por pasacalles que recorren la ciudad. La música chilota tiene su origen en la influencia de los misioneros religiosos que bajo la conquista trajeron formas como el ya mencionado pasacalle o chacona. Si bien muchas de estas tradiciones se desvanecieron con el tiempo, las que se mantienen hasta el día de hoy se hacen principalmente en celebraciones o días festivos saliendo ya de la cotidianidad de los isleños. De forma general, las costumbres van a tener una completa correlación entre ellas, la madera con la astillería, la astillería con los productos del mar, estos con la gastronomía y las cocinerías, con las reuniones sociales, con las mingas, con la artesanía, con los medanes y la música, transformándose en conjunto en aquello que guarda la misticidad de la isla y de sus habitantes. En la actualidad, la población de Alcaue suma un total de 13.762 habitantes, donde un 29% corresponde a pueblos originarios, dentro de los cuales predominan los pobladores de origen mapuche, con un 95,3% del total indígena. Los habitantes de Alcaue se ubican en torno a un 52,3% que vive en el área urbana, frente a un 47,7% que reside en zonas rurales. En cuanto a su pirámide poblacional, existe una disminución entre los 15 y 24 años de edad, siendo el principal factor la falta de recintos de educación superior, obligando a los estudiantes a emigrar a otras ciudades. Existen también otros conflictos en la actualidad que alteran el hábitat cotidiano de sus pobladores y perjudican la relación de sus tradiciones y costumbres, siendo este el caso de las industrias. Durante la década de 1980 y 1990, se presentó un punto de inflexión en cuanto a los cambios sociales, económicos y culturales, siendo en 1990 la consolidación de la industria del salmón. La ciudad de Alcaue, dada su centralidad en el archipiélago de Chiloé, fue estratégica para la industrialización de la producción del salmón y extracción marina. En estas décadas, no solamente se transformó las áreas rurales con la inserción de la modernidad, sino que también hubo un notable crecimiento urbano en la ciudad de Alcaue, debido a que llegaron más personas de las islas pequeñas a trabajar en las salmoneras. El turismo aumentó en Chiloé, llegó a la electricidad, agua potable, mejora en las infraestructuras, caminos y otros servicios. Si bien el crecimiento a partir de los avances es algo inevitable y en gran medida puede traer beneficios a la comunidad, no deja de tener impactos negativos en el paisaje. La inevitable globalización es, ciertamente, un factor que también determina las condiciones espaciales de las festividades y de las costumbres. Las tradiciones que se mantuvieron inalteradas durante siglos están siendo crecientemente desnaturalizadas a causa de la irrupción de nuevas miradas y foráneas costumbres que, casi siempre, resultan ajenas y empobrecedoras. Abogar por la preservación de los valores geminos es el lema, permitiendo que la evolución responda a un proceso natural y no a la brutal agresión que resulta de los apetitos inmobiliarios y al malentendido progreso de la era contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!